Estamos con el ingeniero Francisco Junjal Saleta, director del Instituto Municipal del Deporte en Álamo, Temapache, Veracruz. Ingeniero importante de los trabajos que estás llevando a cabo, sobre todo que han estado haciendo la supervisión de las instalaciones deportivas en el municipio. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema? Antes que nada, buenas tardes. Muy buenas tardes, Chevo, a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, hemos estado realizando revisiones a partir del nombramiento como Instituto Municipal del Deporte. Sobre las instalaciones que tiene el municipio en área y materia deportiva, como son de la unidad deportiva Meultitlán, el campo José Chao, el campo municipal de fútbol. Inclusive, a pesar de que todavía no es oficialmente como una instalación deportiva, las instalaciones de la cancha de la madre. También hemos recibido por ahí algunos acercamientos también para ir a inspeccionar un poco el tema del campo de la heroica, en el cual vamos a tratar de buscar algún convenio con el grupo que lleva a cabo estos torneos, pues para darle mantenimiento, servicio también dentro de lo que las posibilidades del ayuntamiento se pueda y podamos estar pendientes con ellos. Pues es interesante resaltar esto, ingeniero, sobre todo para que las condiciones de las diferentes instituciones o instalaciones deportivas estén de forma adecuada para la práctica de las disciplinas que ahí se realizan, en los torneos. Efectivamente, Chao, en el tema de limpieza y mantenimiento creo que debemos de estar al margen porque bien disciplinados. Creo que es una materia que nos corresponde a todos, tanto deportistas, ciudadanos y sobre todo al municipio. Recuerdo muy bien que esos cuatro años que pasaron la instalación Mehultitlán, mis respetos, un buen servicio de mantenimiento que se le dio durante este periodo del ingeniero Ricardo Arturo Cerna. Y bueno, creo que no podemos ser menos en materia de limpieza y mantenimiento. El día de hoy también nos dimos a la tarea de llevar a cabo de limpieza en esa unidad deportiva. Y bueno, hemos seguido el lineamiento del ingeniero Jorge Vera de darle ese mantenimiento requerido a todas las instalaciones que sí se necesiten. También te comento por ahí que el día de hoy estuvimos lanzando una convocatoria para lo que sería la etapa municipal, una eliminatoria municipal de atletismo, sobre todo en carreras, de 100, 200, 400, 500 y mil metros, para la etapa regional que sería próximamente en este mes en la ciudad de Poza Rica. Pero el día 13, este sábado 13 de enero, lleváramos a cabo en la unidad deportiva Mehultitlán la eliminatoria municipal para todos aquellos que gusten inscribirse en las distintas edades y categorías infantiles y juveniles para participar en dicha olimpiada. Pues es importante, ingeniero, sobre todo que servirá como parteaguas esta convocatoria para que los niños y los jóvenes puedan darle continuidad a su preparación en estas disciplinas, son estas como son 100, 200, 400 metros planos y las diferentes categorías que se viene practicando este deporte. Efectivamente, la idea es impulsar todo tipo de deportes, ser inclusivos, la instrucción que nos ha dado nuestro alcalde es que tengamos que tener participación de todos los deportes en nuestro municipio, hay muchos deportes que se practican, sin embargo, bueno, poco a poco vamos a darle ese impulso que necesitan en tanto el deporte individual como el deporte en conjunto, y el día de hoy nos toca atletismo para hacer esta participación, recordemos que ya afortunadamente la selección de básquetbol de Álamo ya está en la etapa regional, en el atletismo es diferente, no hay eliminatoria de zona, es directamente el regional, del municipal regional, entonces una vez seleccionados los chicos y jóvenes de estas edades para la etapa municipal, bueno, estarán participando en la ciudad de Poza Rica en la etapa regional. ¿Algo más que quieras agregar, ingeniero? Bueno, aprovecho este medio para invitar a todos los deportistas del fútbol, soccer, en próximas estamos por lanzar la convocatoria de la Liga Comude en términos de hacer un torneo interdepartamental para todos los deportistas que estamos en afín a lograr por medio de nuestro gremio participar en estas justas deportivas, y yo creo que más tardar, en tres, cuatro días estamos lanzando la convocatoria para, inclusive ya hemos hecho invitaciones, gremios de taxistas, cervecerías, del mismo ayuntamiento, tenemos ya equipos registrados y bueno, queremos hacer la invitación amplia para que este torneo tenga un poquito más de vistosidad y sobre todo que se practique y se fomente el deporte a nivel institucional. Pues eso es relevante, ingeniero, todavía recuerdo cuando el fútbol rápido comenzó, sobre todo con juegos de convivencia que llevaron a cabo, fíjate, amistosos el equipo conformado por los empleados, el personal de la radioemisora Radio Cañón y algunos comerciantes, los de las zapaterías de ahí del Mercado Hidalgo, llevaron a cabo dos, tres juegos amistosos, de ahí se siguió, empezaron a ir a jugar allá a la cancha que era de tierra en la colonia heroica Veracruz, con unas porterías improvisadas que le prestó el Club de Leones a las personas que ahí jugaban, y de ahí se siguió dando la promoción al fútbol rápido, y mira que ha crecido con la Fundación Deportiva Omega. Claro que sí, me da mucho gusto que esta fundación se fue fortaleciendo, se fue fortaleciendo gracias a la ciudadanía, ¿verdad?, a los deportistas, y como bien lo mencionas, creo que falta nada más la chispa para poder encender el fuego, y hoy estamos dando esa chispa para reactivar, ya no solamente como fútbol rápido, sino ahora como fútbol soccer, de manera interdepartamental, y bueno, esperamos que la ciudadanía se interese, sobre todo los gremios en conjunto, que puedan hacer partícipes de este torneo interdepartamental. Pues ahí está la invitación para todas las personas, igual que se integran, ya sea en algunas empresas, como centros comerciales, como los, por ejemplo, también hubo equipos integrados por policías que participaron en los primeros torneos departamentales, los de la florería, los de las zapaterías del Mercado Hidalgo, y otras empresas también pusieron sus equipos, y se espera que se ha notido el número de escuadras que participen en este importante evento, Paco. Efectivamente, esperamos la cantidad de equipos, bueno, que sea sustanciosa, e incluiremos distintos ramos de los distintos sectores, sobre todo empresariales aquí en nuestra cabecera municipal. Pues ingeniero, gracias por toda la información, a seguir trabajando en PORS de que siga creciendo, y darle la continuidad necesaria al fomento al deporte. Gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.